¿Cuál es el nombre de la lengua oficial en China? ¿Cuál es el nombre de China? Xishan Yang Dale parina Bueno mi gente de Variado TV Show En el día de hoy Traemos un contenido Muy divertido Ya que iniciaron las clases Entonces vamos a ver como están estos muchachos Si en verdad ellos Van a la escuela a estudiar O van a pasillar ¿Qué es lo que es? Dos tranca Tú sabes que No hay nada, no hay nada como esto Ya entonces Aquí tenemos Vamos a hacer preguntas Y el que no responda O el que responde incorrecto Ya sabe lo que le toca La harina Eso es lo que hay Vamos allá Vamos allá mi gente Tenemos la primera pregunta Vamos a iniciar con ¿Cómo es el nombre suyo? Edrian El suyo Cheche Ya Vamos a iniciar con Edrian ¿Cuáles fueron los tres padres de la patria? Duarte Sánchez y Mella Está bien Vamos a dejarlo ahí No están completos los nombres Pero sí son esos Ahora vamos con Chichi Chichi Vamos a ver si Chichi es duro de verdad Dice así ¿Cuál es El lugar más frío de la tierra? El lugar más frío de la tierra ¿Cuál es? No sé No sé No sé No sé Bueno Ya tú sabes lo que te toca Bueno Vamos con Vamos con Edrian ahora Dice así Bueno La respuesta es la Antártida La Antártida es el lugar más frío de la tierra La siguiente pregunta para Edrian ¿Quién escribió La Odisea? La Odisea No me suena no La Odisea ¿Quién escribió La Odisea? No sé La Odisea fue escrita por Homero Homero Escribió La Odisea Ahora vamos con Chichi Chichi ¿Cuál es el río más largo del mundo? Es río El río más largo del mundo ¿Cuál es? No sé tampoco El río más largo del mundo Es el Amazonas El Amazonas es el río más largo del mundo Vámonos ahora con Edrian ¿En qué continente Se encuentra El Ecuador? ¿En el europeo? ¿En el europeo? No No Se encuentra en América En América se encuentra Ahora vamos con Chichi Chichi ¿Qué tipo de animal es la ballena? ¿La ballena? ¿Qué tipo de animal? La ballena es un mamífero Mamífero ¿Qué cantidad de hueso De paraidrian ¿Qué cantidad de hueso Tiene el cuerpo humano? Doscientos setenta y cinco Doscientos setenta y cinco No Piensa, piensa otra Doscientos setenta No Incorrecto Un adulto tiene doscientos seis Mientras que Un recién nacido Tiene alrededor de trescientos huesos ¿Y cómo el recién nacido Tiene más que ¿Cómo el recién nacido Tiene más que El adulto? Esa es una buena pregunta Yo no me la sé tampoco Chichi Este es para Chichi ¿Quién es el autor De El Quijote? ¿El Quijote? ¿El autor? No sé No sé No sé No sé No sé ¿Cómo se habla con origen a todos?